La guerra en Ucrania se ha convertido en un brutal duelo artillero en el que Rusia lleva ventaja. Muestra de ello es el cementerio de Dnipro, en la retaguardia de la batalla del Donbass, donde se han enterrado esta semana los cuerpos de 13 soldados ucranianos. Solo cinco de ellos estuvieron arropados por familiares y amigos, el resto eran soldados sin identificar. En este caso, miembros del ejército se encargan de portar a hombros los féretros hasta la sepultura. Entre los fallecidos que sí están identificados figura Suborov, de 38 años y miembro de una unidad de zapadores. Algunos de sus compañeros de armas acuden a despedirlo, pero no su familia, porque procede de un territorio ahora ocupado por Rusia y no han conseguido el permiso para viajar. Los combates en el este y en el sur de Ucrania son, en esta nueva fase de la guerra, un intercambio constante de fuego artillero. Fuentes del gobierno ucraniano han calculado que Rusia dispara entre 50.000 y 60.000 proyectiles al día. Entre los familiares de los fallecidos que acuden a despedirse de sus seres queridos, hay algunos tan abrumados por el dolor que no pueden mantenerse en pie. En el caso de los soldados, sin identificar, nadie derrama una lágrima. Pero en algún lugar de Ucrania seguramente alguien esté preguntándose dónde se encuentra su esposo, padre, hermano o hijo y nadie sea capaz de darle una respuesta.